El sector minero se convirtió en el principal exportador del año 2020, al reportar ventas al mercado exterior por un valor superior a los 550 millones de dólares. El oro encabezó las exportaciones. Al final del 2020 pudimos alcanzar el primer lugar. Esto con las empresas ya establecidas en el triángulo minero. También tuvimos la producción bastante estable, digamos, en cuanto a lo que es la tritón minera, ubicada en la reinada, departamento de León. Y en el caso de la zona central del país, en Esminic, también mantuvo su operación. Aparte de las aportaciones a la economía nacional generadas por la minería a gran escala, la minería artesanal se ha posicionado como un impulso para las economías locales. También hay grandes cantidades de compañeros mineros que se han dedicado durante las épocas difíciles de la economía nuestra y han aportado a las economías locales debido a que se han dedicado a la extracción artesanal, impulsados por precios en los mercados internacionales que estamos hablando, que subimos desde el 2007, cuando comenzó el gobierno, un poco más de 600 dólares la onza y ya para el 2020 estamos hablando de un poco más de 1.700 dólares la onza, Troy. En el municipio de Villanueva, la minería se está posicionando como una de las principales actividades económicas. Ha crecido enormidad en este pueblo de Villanueva, es la minería artesanal. Ahí sí, pues, nosotros tenemos alrededor de unos más de 1.000 rastras, más de unos 500 molinos. Grande la cantidad, el crecimiento que lleva en este municipio lo que es la minería artesanal. La cooperativa de mineros artesanales El Quemado tiene 35 años de explotar las tierras que les fueron asignadas en la primera etapa de la revolución como parte de la reforma agraria. Fundamos la cooperativa como agrícola, posteriormente descubrimos que en el área que nos asignó reforma agraria en el 89 había oro, entonces comenzamos a descubrir y miramos que era más rentable trabajar en el oro que en la agricultura. En cada turno trabajan 52 personas, tenemos 200 personas trabajando diario, va a las 24 horas. El gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas, está creando las condiciones para mejorar la minería artesanal y brindar mayor seguridad a los mineros. El gobierno está preocupado por atender al minero artesanal. Producto de ello, el Estado de Nicaragua en el 2013 firmó el convenio de Minamata y lo ratificó en el 2014. Estamos trabajando en función de atender las zonas donde existen grandes cantidades de mineros a través de comisiones interinstitucionales. Además, se está trabajando en fortalecer el marco jurídico que rige la minería tanto metálica como no metálica.